Estamos hablando de uno de los temas que definitivamente acapara la atención pública a nivel nacional. Tenemos que hablar definitivamente de lo que está ocurriendo en nuestro país respecto del precio de los carburantes, así como también de las denuncias que han sido presentadas ya ante las autoridades pertinentes por especulación de precios. Daniel Collín nos tiene los detalles al respecto. Gusto de saludarle nuevamente. Expendedores de gasolina se pronunciaron en torno a las denuncias que se han presentado ante el Ministerio Público por parte de DIACO ante una posible especulación de precios de los combustibles. De acuerdo a empresarios, la fijación de precios responde al mercado internacional de hidrocarburos. Tenemos que conocer cuál es el contenido de las denuncias para poder emitir opinión. Sin embargo, consideramos que se mantiene el cumplimiento a la ley. El mercado de los combustibles establece claramente que es un mercado de competencia. Y consideramos que las estaciones de servicio han estado en el manejo como lo establece la ley de comercialización de hidrocarburos. Las estaciones de servicio responden el precio a lo que es el mercado local, a las compras que están haciendo en RAC a través de los diferentes proveedores que tienen. El manejo del mercado internacional es algo que corresponde a las compañías que importan al precio. Asimismo, expendedores de gasolinas detallan que hay preocupación en torno a los precios internacionales, justamente en el diésel, ya que en el mercado internacional del petróleo continúa al alza. Esto pues deriva del comportamiento que tiene en los últimos días el mercado internacional de los combustibles, preocupando principalmente el comportamiento que tiene el combustible diésel en el mercado internacional, que se está incrementando debido a escasez de este combustible en Europa y que eso está empujando los precios internacionales y los estamos viendo reflejados aquí en Guatemala. Asimismo, se está a la expectativa del precio del petróleo a nivel internacional, ya que el de referencia para Guatemala, que es WTI, ha superado los 110 dólares por barril. Con este reporte, imágenes de Brian Escobar informó Daniel Collín. Es muy importante estar atento a la información oficial. Recuerde, una vez más, lamentablemente, este trípode de noticias, tipo debo decir, se prestan para muchas especulaciones, sobre todo a través de las redes sociales. Por favor, les reitero una vez más, atentos siempre a la información.